¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal Y pues bueno gente, en esta ocasión estamos aquí en una carrera Es una carrera como con un castillo, miren la verdad que se ve guapísimo, eh Es un castillo literalmente Así que bueno gente, nos elegimos el tracks para esta carrera Así que bueno, vamos rápido Bueno ese carro, pure white, se ve guapísimo, eh Se ve guapísimo ese carro pure white, vale Vamos, que se puede, bueno Hizo la croqueta gente, miren el castillo, se ve guapísimo Se ve guapísimo el castillo gente, son, bueno, dos vueltas, 21 puntos de control Una carrera un poco cortita, pero bueno, la verdad es que el castillo gente se ve guapísimo Vale, hay que tener cuidado con este, uy Casi lo tiro para el lado, eh Casi lo tiro para el lado gente Uy, 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 vale, le tocamos el culete Le tocamos el culete, vale, perfecto Vamos en primera posición gente Es una carrera de un castillo, la verdad es que se ve guapísimo Miran, dice help Bueno yo, hay que salvar a la princesa gente Hay que salvar a la princesa Que nos está pidiendo ayuda, es como una carrera de Mario Bros Eh, la verdad es que se ve guapísimo, eh Se ve guapísimo la carrera Nos está gustando muchísimo Vale, vamos Vale gente Eh, vamos Primera posición Vamos a que se puede ganar esto Vale, vamos Perfectísimo Vamos con el coche de Ayato No sé si Ayato de Free Fire O Ayato de alguna serie o algo gente La verdad es que ni me acuerdo Vale gente, segunda vuelta Vamos que se puede ganar esto Lo llevamos muy atrás Vamos a primera posición Y bueno gente Hay un nivel 300 Bueno, 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 bueno Uy gente No, 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 no No puede ser gente, no puede ser Me rebasó, me rebasó, me rebasó Bueno, le agarramos el rebufito Me rebasó porque me choqué ahí solo gente O sea, literalmente me choqué solo Por tonto, eh Me choqué solo por tonto A ver, vamos rápidamente Le agarramos el rebufo Para el lado, bro Cuidado, bro Que te la comes Bueno, espero que después no me pulse la carrera, eh Vale, vamos rápidamente Vamos primeros Vamos súper bien Vale gente El castillo se ve guapísimo, eh Literalmente el castillo se ve guapísimo Está súper bien hecho Así que bueno, vamos Vamos por acá gente Ya llevamos 15.21 Y ya vamos a la segunda vuelta Y bueno gente Es el video Si les está gustando Péguenle un like al video Para que se recomienda más persona gente Porque estoy subiendo videos en los dos canales En el canal principal Y en el canal secundario Que el canal secundario es JuniorGames76 Todos juntos Para que lo puedan buscar Y pues ahí tengo el video Así que nos vemos en un próximo video gente Primera posición Hasta la próxima I'm out I'm out